En Manuel Aquino, candidato nacional por la Asociación de Empleados Universitarios, ASODEMO, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, ofreció los detalles de las votaciones que se llevan a cabo este miércoles. Bueno, es que precisamente es un proceso interno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que hemos logrado en función de la lucha que hemos tenido, porque debe realizarse cada cuatro años y las autoridades no lo habían permitido. Por tanto, nosotros estamos de júbilo, primero porque vamos a poder realizar nuestras elecciones que corresponden, y segundo porque estamos terciando dentro de esta justa electoral para estar dentro de la dirección nacional. Nosotros hemos sido seleccionados por un grupo de compañeros que entienden que el trabajo que hemos hecho desde San Francisco de Macorís tiene mérito suficiente para ir a aportar en la dirección nacional y en ese sentido estamos dentro de la coalición que lleva a la corriente Narciso González, a la corriente Juan Pablo Duarte, la corriente Guido Gil y la corriente nuestra, la Roberto Duverde. Afirma, aunque con algunos retrasos es un logro de manera democrática para el gremio, más tarde se conocerán los resultados de las votaciones donde los empleados elevan su voz en beneficio de todos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauli.